TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare en el marco del primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía realizó una muestra empresarial con asistencia de más de 40 empresarios casanareños, quienes además de participar de dicho congreso, utilizaron este espacio comercial que genera la administración departamental para dar a conocer y promocionar sus productos y servicios, posicionar su marca y realizar contactos comerciales a largo plazo. Una ventana comercial muy importante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el departamento, desde donde se impulsa el desarrollo económico y productivo de los empresarios y productores llaneros. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.